Asimun, Sociedad Anonymous, regresamos de nuevo, continuando el camino Vengo entrando a la escena, con más creatividad y una mentalidad, revelando nuevas ideas Queriendo demostrar lo que es posible, yo solo sosteniendo una pluma y un caderno Fruyendo lo posible, escaso albatros inreíblees, regresamos con los huesos más grandes, más inmecibles Escogiendo nuevos enemigos Como el timarín de dos pigua Quieres el que quiere jugar conmigo Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos Sumando las barreras Combatiendo los prejuicios Dice el profecto me al micro Respaldado por mi raza Que se oiga ese gris que yo sigo aquí Representando ideales A mi gente, mis colores Las dos haches me marcaba Se las tienes en los puntos y en la mente Representando a la baja Representando a Tijuana y a toda mi sociedad Hasta el día de mi muerte De mi muerte Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos Se alleglamos, se alleglamos El tercero se envía Llegó el contraestajos Rompó la voz del silencio Aumenta el volumen al radio Abre la puerta que vamos a entrar Somos la historia de nunca escapar Igual a nosotros no van a encontrar Tenemos la fuerza de bien militar Pares con astucia Me esperabas perder En el juego de la rima Siempre mantengo el poder En cuanto prende el micrófono Empiezas a estremecer Todo este ataque de mi hermano Vuelto vuelve a nacer Viste de glamos 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 Gracias por ver el video